Desde el pasado 3 de julio, el Viceministerio de Transporte implementó un nuevo requisito para obtener por primera vez la licencia de conducir, test psicológico. La prueba contiene 57 preguntas que exploran conocimientos sobre las señales de tránsito y el comportamiento del conductor ante situaciones de tráfico diario. Consultamos con una profesional en psicología para conocer bajo qué parámetros debe de realizarse una prueba de este tipo. Los que ya cancelaron el día viernes, los que ya tienen esta papeleta, me van a hacer una columnita, por favor. Aquí el objetivo es indagar la validez, la construcción de la prueba, la confiabilidad de la prueba y quiénes son los autores que respaldan la elaboración de la prueba. Según las autoridades del Viceministerio de Transporte, el objetivo del examen es determinar si los futuros conductores están aptos para identificar responsablemente niveles de riesgo y si tienen los niveles de tolerancia, paciencia y cortesías necesarios al estar detrás de un volante. Si no también, ¿quiénes la van a aplicar? Porque también la prueba psicológica no la puede aplicar cualquiera. La debe de aplicar un profesional experto en el área o idóneo en la aplicación y en la calificada de las pruebas mismas. Por su parte, el diputado y miembro de la Comisión de Obras Públicas, David Reyes, hace sus propias valoraciones sobre la aplicación de este test psicológico, tras ya llevarse cuatro meses de estar vigente. Que le implica un costo adicional a la persona que está tramitando o refrendando su licencia de aproximadamente cinco dólares y fichas, ciertamente no considero que sea una medida que genera algún impacto. David Reyes hace énfasis en que se deberían de reforzar las pruebas teóricas ya existentes, así como hacer cumplir las leyes de tránsito. Muchísimo funcionaría que respetáramos los saltos, que respetemos los semáforos, que conduzcamos respetando el carril incluso de la vía y esas sí serían medidas que considero yo que pudiesen ayudar. El examen psicológico a este momento no le hemos visto un impacto positivo más allá que cobrar cinco dólares y fichas. Para el diputado de Ghana, Francis habla en torno a este tema, se debería realizar una evaluación sobre si en realidad está generando el impacto que buscaba al implementar el test psicológico, porque señala que podría tener un fondo que solo buscaría beneficiar al gobierno. Si es cierto lo que está manifestando la gente, que lo que se andaba buscando puede ser otro ingreso más para las arcas del Estado y no realmente que venga a solucionar algún problema de los accidentes. Tras todo este análisis, surge la pregunta, ¿es ilegal que se exija y se cobre un examen psicológico a los futuros conductores en el país? Esa y otras interrogantes tratamos que nos la despejara el viceministro de transporte, Nelson García, pero por tres días su equipo de comunicación nos aseguró que se encontraba en reuniones privadas y que no podía atendernos. Max Villalta, TCS Noticias. TCS Noticias. Gracias.